Alex y le huimos, no porque hayamos cometido un crimen, es que por naturaleza nuestro pecho al macho aborrece. Esa vestimenta de mujeres no es arcohólica ni griega. Llegasteis a este país sin que os asalte el miedo, sin protector, guía ni heraldo. Nanao, mi padre, esto ha decidido, huir velozmente hacia el mar y arribar al árbol y de... Venus hizo a la mujer diosa de Argos. No poseyó Zeus a Io y luego la convirtió en vaca antes de que su esposa, la diosa Hera, la conociera. Pero Hera la descubrió e hizo que el insecto Tábano la persiguiera por el Nilo. ¿De dónde procede toda nuestra familia? ¿A qué territorio llegar? Que sea más bueno que esté. Alex y le huimos, no porque hayamos cometido un crimen, es que por naturaleza nuestro pecho al macho aborrece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!